El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Bolivia vs Ecuador que corresponde el día de mañana a viernes 26 de enero de este año 2024 en el Preolímpico Sudamericano Sub-23 así que este partido será transmitido en el país de Bolivia a partir de las 4 de la tarde mientras que en Ecuador será transmitido a partir de las 3 de la tarde y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Bolivia a través de Tivo Sport mientras que en Ecuador lo podrán ver a través de DirecTV Sport en México y Centroamérica lo podrán ver en televisión abierta por Claro Sport como también por la plataforma YouTube totalmente gratuito mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Beats Premium en Argentina lo podrán ver en televisión abierta por TGS Sport y en los demás países de Sudamérica lo podrán ver a través de DirecTV Sport como también por la plataforma de streaming de DirecTV Go así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima hasta luego, chao